La promotora y administradora de playas intensificó la limpieza en la playa Manzanillo en víspera del tianguis turístico. A las tareas del barrido de arena, se sumaron estudiantes y niños del DIF municipal que aportaron un granito de arena en la nueva imagen de Acapulco. El director de la promotora y administradora de playas, Arturo Sabas de la Rosa, informó que la limpieza es permanente y se ha retirado del lugar más de 5 toneladas de basura. A unos días de que se haga la inauguración de este corredor del Paso del Pescador, así como la obra de Manzanillo, pues estamos intensificando. En ese momento recibimos el apoyo de una escuela de esquí aquí en el puerto de Acapulco. Afortunadamente 25 jóvenes que nos están apoyando en la limpieza, pero así como esos jóvenes se están sumando más en el puerto de Acapulco para limpieza de Manzanillo y otras playas. Así que vamos a seguir exhortando a la población para que participen, sobre todo y limpien nuestras playas. Con la familia Mejía pues nos estamos uniendo e invitamos a los acapulqueños que se sumen a esta limpieza que es bien necesaria para la continuación y el complemento de la bahía de Acapulco. Para los guerrerenses es un símbolo de esperanza de que podemos empezar a transformar las cosas en Acapulco con pequeños grandes detalles que hacen la diferencia. Hoy están aquí las manos de los acapulqueños y por supuesto también con la colaboración también del gobierno del estado por parte de mi amigo Zabal de la Rosa. Y bueno, todos en conjunto es una muestra de que podemos sacar Acapulco adelante la gente de bien. Venimos todo el grupo a ayudar a poner nuestro granito de arena aquí en la playa de Manzanillo, para que el día de mañana ojalá y todo esto se pueda rescatar lo que era el show de esquí de aquellas épocas de los 50, los 70, para poder regresar esos tiempos en el esquí acuático y que se consuma, vengan más personas a ayudar aquí. Zabal de la Rosa espera que la playa Manzanillo logre tener la certificación de bandera azul. La limpieza también se realiza con las barredoras marinas y la campaña será permanente hasta su inauguración que está prevista en el marco del tianguis turístico. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.